Gustavo Torres para Ovasión del Sur, empezando ya los trabajos con el Mergar de Equipa. Sí, 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 bueno, toda la gana, ¿no? Para poder seguir trabajando y que este año siempre sea mejor, ¿no? Sí, hay que aprovechar porque toda la hinchada está más y nada, y seguir trabajando, ¿no? ¿Cuál es la propuesta con el conjunto de Mergar este año? Nada, tratar de luchar algo y hacer lo mejor el partido, ¿no? ¿Un mensaje final para toda la afición? Que confíe en nosotros, que nosotros estamos trabajando para lograr algo, ¿no?